Allá estamos, como el manifiesto expuesto Sin dogmas ni condicionamientos Sabiendo que en verme caer estará tu pretexto Para indicarme como algo que no es bueno Buenos son mis sentimientos Por eso resonan mis versos Congregaré en ganas de celebrar la vida Con música rebelde y poesía Yo no me olvido de vos Es con la radio a todos lados Jamás me olvidaría de vos Con todo el tiempo que acompaña No me olvido de vos Está la esencia intacta Te escucho y todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa La alegría es absoluta Mirá lo que me regala Evelyn Una buena querés Este bombón de dulce de leche Gracias Que es Evelyn Boto Que nos regala un idem Para empezar a festejar ¿Querés aplaudir, Marto? Bienvenidos a todo pasa Bienvenidos a todo pasa Muy emocionante Hoy jueves de una buena Una buenísima Mañana viernes hay Chorigávez Señoras y señores Todavía se pueden anotar Últimos lugares Últimos lugares Porque abrimos la puerta por última vez Y vemos quienes son los privilegiados Los 50 privilegiados que van a venir Es verdad que hay una marea intentándolo Pero hoy es el último día Para intentarlo Hay un posteo La cuenta de todo pasa Tienen que agarrarlo Hay gente que me escribe por privado También les pido por favor No tengo para vender Así que no quédense tranquilos Pero te las pago Sí No, pero yo no la consigo para eso O sea, acá es todo limpio Bueno, mañana Mañana Chorigávez es una buena Porque desde que hacemos este formato mensual Fue creciendo La primera estuvo muy buena La segunda fue un escándalo directamente Y fue la segunda Tuve un momento muy emotivo Que fue la presentación de Guati Exactamente Hace un mes de la presentación de Guati Que él salió disfrazado Sí Ayer ¿Qué disfraz? Ayer hice un resumen Tenemos Dishockey confirmado Bondi Bien Bondi viene Tenemos obviamente al anfitrión El señor Leo Gávez confirmado Correcto Papelitos confirmados Pantera confirmada Y sorpresa Mechis confirmada Mechis confirmada Mechis reconfirmada Confetti confirmado Confetti Prohibidos confirmados Birra confirmada Birra Sé peligrosa Y pasos prohibidos Confirmados Mayores de 18 años Por eso estamos convocando En nuestro posteo en Instagram Y sorpresa confirmada Muy bueno Muy bueno Muy bueno Te quiere contar Esa es una buenísima Igual en una buena pueden contar Lo que quieran Que les haya pasado esta semana O si quieren en el último tiempo Que les guste Que lo quieran compartir Puede ser pequeño Gigante Todo vale Yo quiero decir una buena Dígala Para mí una buena Es la serie de Fito La empecé a ver ayer ¿Por qué está buena? Porque Primero Veanla sin La pretensión De ver Succession Porque muchas veces Hay mucha gente Que cuando sale Una serie argentina Va muy predispuesta A quejarse De lo que ve Antes que Abrirse A lo que le ofrece Para mí Es una gran pintura De época Está basada En las memorias De Fito En el libro Que sacó Fito El año pasado Si mal no recuerdo Es una gran Y conmovedora Pintura de una época Y la historia De un pibe Con una vida Que oscila Entre Los No sé Lo poco común Lo extraordinario Y lo trágico También Con su historia personal Hay mucha tragedia Yo todavía no llegué A las tragedias Más pesadas Pero ver la interpretación De este chico Iván Hoshman O Ivo Hoshman Perdón si me equivoco Con el nombre Ver a Fabi Cantillo Ver a Andy Chango Haciendo de Charly Ver a Baglietto Ver todo lo que pasaba Entender lo que era Ser músico en los 70 Descubrir a Charly Las racias La relación de él Con Charly Él formando parte De la banda de Charly Con todo el miedo Fabi Cantillo Con esa personalidad Con una actriz Que además está igual Igual Yo creo que el principal Vicio Y que tiene un riesgo Es el juego De los parecidos Viste el juego De Siempre el actor Se esmera mucho En dejarte claro Que no es una imitación Que es una interpretación Y demás Pero creo que hay algo Que es central en eso Que si no se parece No funciona Si se parece mucho El riesgo es que Te haga invisible Todo lo demás Viste Bonavent está igual Está igual Pero la serie ¿Qué te parece? Hay como algo Que se lleva todo La idea del parecido La serie La serie te tiene en carne viva Todo el tiempo Seas o no seas fan de Fito La relación con el padre Con Campi Que es de lo más lindo Que debía ser Campi es increíble Es espectacular Si querés también Si te gusta mucho la música Hay detalles Ellos no te están diciendo Todo el tiempo Este es este Este es este Pero en un momento En el 83 Él va a una fiesta Y está Charlie Hay un montón de chicas Y vos te das cuenta Que una es Silda Lizarazu Ves uno Con los pelos parados Y el tipo Que pipo Hay un manager De pelo largo El manager de Charlie Con el pelo largo De la barba Y se llama Daniel Es obvio quien es O sea Toda esa parte La simpática Está buenísima Y después Todo lo emotivo Está también Es realmente muy emocionante Yo vi los dos primeros capítulos Y todavía no le pasó Nada grosso En su carrera Claro, claro Más es de tocar con Charlie Tocar con Baglietto Pero realmente es muy lindo El piro que ha sido No, de todo lo grosso Que le pasó Bueno, celebramos Una buena es que haya Biopics o series Inspiradas en personajes Argentinos Hace rato que se ha Que la realidad Ha matado a la ficción Incluso en el terreno De la ficción Porque aparecen Todas hechos reales Vimos la de Carlitos Teve La de Bonavena La de Fito Paez A mí me encanta Que pase esto Hay algo raro en eso Para inventar una historia Teniendo historias reales Que son más crudas Más potentes Más poderosas Que están arraigadas En nuestro corazón Por ahí mucho más Que escribo una historia De dos desconocidos Que también es espectacular Ver Succession O la serie Que se te cante Pero eso tiene un plus Para mí Tiene algo increíble Y sobre todo Si está un poco apadrinada Por el propio Fito Hay alguna escena Del show en Vélez No la original Digo, sino como Lo que termina siendo El corolario De esa primera etapa De su carrera De esos primeros 30 años Que también desde lo personal Yo la veía Y le decía a mi novia Mientras la veía Y le decía Yo en esta época En realidad yo lo odiaba En esta época Porque yo escuchaba Otro tipo de música Tenía 15 años Tenía otro tipo de mirada Yo creo que nunca lo odié Pero un poco el personaje Que me pasa con los más grandes Del rock nacional Hay un momento En el que no le compré El personaje Claro Que me agotó O por ahí un momento De rebeldía e inseguridad Una pavada mía De los 15 años Que viste, descansa el personaje Pero musicalmente Siempre fue muy respetable Claro, era una pavada mía De los 15 años Después de haber tenido La suerte De poder cambiar esa mirada Y entender el valor Que tiene Fito Porque de hecho Ayer cuando veíamos la serie Decíamos Bueno, acá tiene 18 Le faltan 3 años Para hacer cable a tierra Es increíble Una criatura Es un prodigio Es glorioso Un niño genio Podríamos decir Así que Bien por el rock nacional Por Fito Tienen una buena Díganla Háganla Y si no Al 68611 143 Grabadita O al 4775 6688 Mi buena es que Perdón Democion Hola No es para menos Ayer armé plan Con mi hijo Ramón Un miércoles A la tarde noche Que no es lo normal Para armar un plan De padre e hijo Pero fuimos A la expo De los campeones del mundo En la rural Fue espectacular Además de que Me volvió a emocionar Porque hay una película Editada De todos los momentos Del mundial El mundial fue Una película Emocionante Y si alguien toca bien las teclas Creo que ver un resumen bien hecho te mata Pero tocadísimas esas teclas Porque en una pantalla muy grande Pero lo que hacen para vincular Los mundiales anteriores con este mundial No sé, el canto de los himnos En una pantalla gigante Donde lo tenés a Messi, pero lo tenés a Luque Donde lo tenés a Kempes, a Mascherano Se empiezan a juntar Y se me pone la piel de gallina de recordarlo Me diste ganas de ir, que no fui todavía Además, tiene camisetas, pelotas Momentos de los distintos mundiales De los distintos campeones Re vale la pena, le agradezco mucho A la gente de DG, a Lu Micheli Que nos invitaron, pero además el plan Incluyó, algo que hablamos ayer Viaje en Bondi, un viaje cortito Pero él me dijo, yo quiero ir en colectivo A los niños les fascina Y a la vuelta divina, si hablaba de la Expo Pero más habló del viaje en Bondi Vamos a volver en colectivo Y además me dijo, no podemos ir ahora hasta el CSK Me dijo, bueno, era muy tarde Pero la verdad que estuvo buenísimo Armar ese plan, esa es mi primera buena Y la segunda es una buena Que me pasan En realidad Yo tengo un primo que les conté a Román Que vive en Alemania Y que está acá En Berlín Y que en el medio está acá Y tiene un montón de amigos que hizo allá Que es como su familia en Berlín Y estaba en el medio de un quilombo mi primo Y necesitaba mucha ayuda de los que estaban allá Y de repente como que levantó un teléfono Y estuvieron ahí dándole una mano Y resolviendo Y me decía, es increíble tener como amigos allá Es increíble lo que cambiaron Te decía No, pero también es una buena Le mando un beso a Adamo Que es oyente de todo paso Aguante Que está en Berlín Escuchando en estos momentos Un abrazo grande para él Y un agradecimiento por verte Y para todos los que escuchan en el exterior También que siempre hay un arraigo enorme Siempre nos escriben De Dinamarca, de Australia, de Nueva Zelanda Además de los clásicos Estados Unidos México, Brasil, Chile Buena cosita para unir las dos buenas Lo de Fito Páez Y lo de la muestra de las elecciones La reivindicación de la argentinidad Que hay en el último tiempo Y sobre todo en un contexto Que en el país realmente está muy pero muy mal Y con muchísima gente peleándola Y quedándose afuera del sistema Hay otra parte que es Estamos reivindicando nuestra historia Nuestro país Lo que pasó con Malvinas también Digo, cómo las nuevas generaciones Descubrieron esa causa Lo que pasa con la selección Con nuestros ídolos de todos los tiempos Para mí lo de la selección empuja Totalmente, totalmente Y me encanta que pase En un contexto de crisis En las peores crisis Además de ese amor-odio Que tenemos por nuestro país De creernos los mejores Y los peores del mundo En el mismo renglón Hay una cosa de orgullo De la bandera Que salimos todos a festejar Que suma Hay una cosa con los nenes Que a mí me fascina En un momento Viene una remera argentina Con el número 20 Y Ramón me dice Mirá la de Alexis Y se vuelve loco Y era la del Kun Cuando jugaba el Kuncao Pero a Ramón ya le quedó El Kun un poco lejos Es un señor grande Y estos héroes Que son los campeones del mundo De Qatar Viste Nada, digo Van más allá de Messi O del Dibu también Increíble Una buena Una buena Está Emilce Pizarro Con nosotros No una Tres tengo Vamos Emilia Una buena Hoy a la noche Voy a cenar Con un grupo de amigas Que estamos esperando A nuestra amiga Salteña Que acaba de aterrizar La Coti La Coti Con artículos Sí señores Vamos a ir a comer Hace mucho que no nos veíamos La otra buena Es que mi hermana Ivana Más grande Estaba haciendo un tratamiento Por una enfermedad crónica Que le Viste Te mejora una cosa Te rompe otra Bueno Le rompía un toque Los riñones No Le dieron el alta Así que sabe que ahora Va a poder Dejar a sus riñones tranquilos Está muy contenta Arrancó con su dieta Ahora para Mejorarlos aún más Pero Doble ganancia Porque Terminó con ese tratamiento Y ella estaba un poco Asustada por sus riñones Bueno Ese susto Ya pasó Arranca ahora la recuperación Y la otra buena Es que Desculé Un capítulo Del libro Que me estaba Sacando Del sueño Así que Finalmente salió De adentro tuyo Esta mañana Con letras En la ducha Y fue Pero y claro Emilce La punta Es por ahí Es por ahí Hice un llamadito Y me dijeron Claro nena Era eso Y dije Ahora si lo puedo Hermoso Puede ser que tengas una más Puede ser que Foga haya renovado Una nueva camisa floreada Sí Una nueva camisa floreada Pisa que es de Tienda Foga Cuello Mau Lindos colores Lindo azul Lindo naranja Gracias Tienda Foga Matías Arroba Tienda Foga La tenemos clarísima Una buena para mí Es que el equipo de Todo Pasa Va a comer Carnes y vegetales También El día viernes Tras chorigaves Con caballo cansado Y todo Se reúnen A ver Acaso Asar unas carnes Y otras Menudencias En casa Así que Es un placer enorme Habrá fútbol Casi hay un debate Casi hay un debate Milay Moreno Que se lleva todo Se apaga los partidos Se va a cancelar Dicen que se bajó Milucho Pero bueno Hay que ver eso Milucho Milucho es impresionante El problema de eso Es que El que gane El que gane Los fans del que pierda Van a decir que ganó igual No hay quien gane Es tristísimo No hay ganador en un debate O sea Sí Obviamente Para todos hay ganador Pero para el fandom Ya ganaron antes Vieron que a veces ves Como el video Entrás a Twitter Y dice Mirá como lo hizo mierda Y lo podés decir Está diciendo una estupidez atómica No hizo pelota a nadie Alta cerrada de orto Hasta acá se escuchó Bueno Si quieren El 68 61 104 3 Pueden grabar Algún mensaje El 4775 6688 Llaman ahora Salen al aire Y tiran una buena Yo lo dijimos el otro día Pero lo vuelvo a decir Mi buena es que el lunes Me voy Me voy una semanita A recibir el premio Del podcast Los últimos días de Maradona Producido por Adonde Media Y puesto al aire Por Spotify Viajo con Fest de Spotify Y Mariano Payela De Adonde Media Los tres Nos vamos a ir a Málaga Y me voy este lunes Mi hija llega el lunes También de un viaje Hermoso Emocionante Conmovedor Fuerte Escolar Que tuvo Así que un abrazo A todos los medios Que levantaron la noticia Me toca una buena Por lo que decís Porque para mí Lo que le pasa a Fest Es una buena Porque yo a Fest Lo conozco hace mil años Lo conozco de chiquito ¿De qué tan chiquito? 21 Nos conocimos en un boliche Tenemos fotos del día Que nos conocimos en un boliche Que me vino a hablar Me vino a decir Hola yo soy Facundo Él ya me había escrito Fue la primera persona Pero ya laburabas ¿En dónde? Bueno no Gente sexy Ya había hecho todos los años De SQC Yo era una persona famosísima No no Pensé que vos tenías 21 Él era el de Rocktex ¿Cuánto le llevas? No tengo idea Que edad tiene 10 Mamón Bueno puede ser Felicito de tener 33 33 por ahí Y ver todo el camino Que hizo Y dónde está ahora Para mí Es espectacular Sobre todo sabiendo Que la peleó Tuvimos momentos buenos Momentos que no estuvieron Tan buenos Ver dónde está ahora A mí me pone muy contento Porque es un amigo Al que quiero mucho Me encanta Porque este grupo Esta productora Don de Media Que los vuelvo a nombrar Habían hecho un podcast Muy bueno Sobre el robo del siglo Y bueno Cuando surgió la posibilidad De hacer algo con Maradona Los convocaron a ellos Finalmente terminé Siendo yo el que lo El que lo narraba El guión de Alejandro Marinelli También Y todo Viste cuando se dan No sé Todas casi Mientras lo grababa A mí me pasaba algo Cuando terminé Lo escuché No me gusta escucharme Así que Me fui para abajo Pero bueno Todo es un final hermoso De estar compartiendo Un viaje Hermoso Hay una buena también A través de Twitter Arroba todo pasa 143 Hashtag una buena Giselle dice Todo pasa Me invitó a Chorigabe De mañana Una mala Dice No puedo asistir Así que a los que vayan Dejen la vida En el salón De los pasos prohibidos Claro Está el manija Que se compromete 15 días antes Exacto Y sobre todo se da cuenta Por ejemplo Que tiene un trabajo El que no se Entonces no te comprometes ¿Qué pensaba? No te comprometes Si vas a poder venir Claro Se comprometen muchos Y por eso En congelada Es fatal Es fatídica Y con una raya Del costado Doloroso Marisa De una buena Me voy a estar En este momento Volando a Europa Con mi hija Muy bueno Y dónde es el viaje El punto a punto El arranque En realidad Es dos países No más O sea España E Italia Sobre todo Italia Buenísimo Hermoso Pero bueno Re contenta Re entusiasmada Repila Y el de Italia ¿Qué tipo de viaje Haces? Haces esos viajecitos De Viajesitos Esos viajes De pueblitos O vas a ciudades Más emblemáticas Roma Venecia Florencia Nosotras No conocemos Italia Y vamos a ir Hacia lugares Puntuales Bastante Airbnb Hacemos ¿No? Airbnb Roma Sí Roma Venecia Florencia Cinque Terre Y la costa Marquita ¿Y en qué van a bajar Hacia el sur de Italia? Van en bondi Van en tren En tren Todo tren En un autito En un Cinquecento Recorriendo Italia Divino Carretera Divino Hermoso 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 la posibilidad De viajar Que tenés ahora Y más con un hijo Sí, hermoso Así que Bueno Sí, contenta Contenta de Justo me toca Viajar un jueves Que es el día de una buena Así que va a ser una buena En dos jueves Un beso grande Elena, gracias Bueno, un beso a ustedes Los quiero mucho Gracias a todos por estar Una buena Que nos pueden ver En la radio que ves Nos pueden ver En Urbana Play FM En YouTube También Y en Caseta O En el canal 30 de Flow De Cablevisión Digital Hola Buenas tardes Hola, buenas tardes Si quién es Si sos vos Soy Eloy ¿Qué tal, Matías? Eloy Un gusto Y el mañana también ¿Cómo estás, Eloy? Eloy ha salido al aire con nosotros Exactamente Eloy, ¿qué te trae por acá? Eloy, ¿para qué saliste al aire con nosotros? Yo salgo al aire con usted Para contarle mi una buena A ver No, en realidad no es una Son varias Pero bueno Entre otras Le preguntaste para qué salió Y él te contesta en presente Porque es Eloy Exactamente ¿Qué le pasa? Siempre soy ¿Qué le pasa? La buena Siempre soy, dijo Serati Sí Bueno, es la primera vez La recuperación Haber tocado fondo Haberse sentido mal Haber padecido algún momento No tan feliz Y lo que tiene de bueno también La sección es que celebrás A veces sentirte bien Y es un montón Sentirte bien Estar bien Conectado ¿No? Ver a tu familia Sí, sin duda Sin duda No sé qué pasó La verdad que sí Y bueno Son muchas cosas Pero Son decisión Lo cierto es que Son momentos Que Qué bueno Me hace feliz verlos Qué bueno Eloy Qué bueno Va a ver a la familia Hay un universo Ahí está Pero lo dejamos No hace falta que lo saques ¿Y cómo es este proceso De empezar a sentirte mejor Con vos mismo? ¿En qué lo ves? ¿En qué disfrutás más Una película Una comida Que hablas con amigos Con familia ¿Qué es lo que Lo que te hace darte cuenta De que está todo bien? ¿O que mejora? Y Lo que me hace dar cuenta De que está todo bien Es en realidad Mi viejo Eso es Es mi cable A tierra Que me dice Mirá La tranquilidad está acá No No le de tantas vueltas Buenísimo Y Y bueno Su apoyo Más allá de la distancia Me Me hace seguir acá Buenísimo Un abrazo muy grande Eloy Un abrazo Que sigas bien Que es un montón Gracias Qué fuerte Escuchar Para los que somos papás Uno no se pone como padre Siempre te pones como hijo Cuando pensás en la paternidad Lo pensás más como hijo De lo que fue tu papá para vos Pero pocas veces pensás Que la influencia Descomunal Que tenés Sobre Sobre alguien Como con una buena acción O buenos gestos O siendo consecuente Porque Ya está recontradicho Que se aprende más Por observación Imitación Que por declamación Viste Vos podés decir Que no fume Te ves fumando Largá el celular Largá el celular Tato el día con el celular Y se aprende un poco eso Pero No Me emociona un poco Ver Y verme a mí como padre Pensando Ojalá Ojalá escuche un mensaje Como este alguna vez Y que el consejo Sea algo tan simple Como No te enrojes más La tranquilidad está acá Y demás Que muchas veces entiendo Supongo Asumo que Tener hijos Debe ser plantearse Todo el tiempo Que le digo Que no le digo Que le aconsejo Que no Y llegar a cierta sabiduría Que puede resolver En una frase súper sencilla Y que le termina siendo muy bien Debe ser una suerte de arte Es que es muy difícil Administrar El conocimiento Digo la vida No vas a estar todo el tiempo Diciendo Yo ya tuve tu edad Y te voy a explicar cómo es Pero es verdad que vos sabés Más o menos O sea Que va a descubrir algo a los 10 Que va a descubrir algo a los 15 Que algo le va a pasar a los 18 Que a los 22 Le va a pasar una cosa Que a los 18 Por ahí él quería saberla Pero la tiene que aprender solo Y bueno Eso es El arte Y que como hijo Te das cuenta Ya de muy grande Que las veces que te dijeron Esto no es la muerte de nadie Vas a salir de esta Te cuesta verlo Eso cuando te pasa Es que para vos Es lo más importante Que te está pasando Pero tampoco hay que bajarle el precio A la primera novia Porque vas a tener muchas noves Sí Pero hoy tengo esta Me importa esta Me dejó esta Creo que los papás de ahora Acompañan eso Muchísimo más De una manera más Te diría hasta Con una Más física De afecto Que nosotros no tuvimos Mi generación Y por miedo a que nos bajen Y nosotros En ese sentido Eran bastante físicos Mi viejo era bastante físico De contigo Física De contra Mensajes en Twitter Leito dice Mi una buena De la semana es chiquitita Volvió a la lectura Me compré un libro De papel Dice papel La clara Después de muchísimo tiempo Así que esa es la buena De Leito Y también mi madre La convoco a mi vieja Que se fue a Mar del Plata Cada tanto se va En tren Es absurdo lo que sucede Con el tren Restablecieron Después de muchísimos años Es espectacular El servicio Cuesta Ocho veces menos Que el micro Chino fue hace poco Como que no tiene No tiene Cuesta 1500 Como el El vagón más alto El más arriba El más lujoso ¿Cuánto te costó Chino? Si, paré 3000 Y piquito Y de vuelta Y puntualísimo Y de vuelta Increíble Si querés sacar un pasaje En tren a Mar del Plata Hay para dentro de un mes Dos meses Porque está barato Yo conseguí al toque Ah bueno Como que cada tanto Tenés que actualizar Y te fijás Porque tenés que hacer El check in Entonces algunos Se van bajando Y encontrás Y súper mega puntual Es espectacular No lo podía creer Qué lindo medio de transporte Hermoso Y aparte para un viaje De 4 horas O 6 por ahí A Mar del Plata Dura un poco más Te paras, caminas Vas a ir a un baño Mucho, mucho más seguro Que el aus Es espectacular A mí el tren es lo máximo Lo máximo Una buena me pasó el otro día Es una pavada Pero son cosas que para mí Tienen un valor Fui a la casa de mi madre Y me dice Me bajás a la baulera El ventilador Viste cuando viene el invierno Le bajo el ventilador Le subo una estufa Muy básico Veo la baulera Y digo Siempre le echo Una revista No, está ahí No, no Abro un bolso Donde tengo unas remeras De fútbol vieja Encontré la de Benzema del León Impresionante Impresionante Y después encuentro Una bolsa Toda sellada Con revistas viejas Y encuentro unas revistas Que yo pensé Que no las tenía mal Y que las había tirado Incluida Es una pavada atómica Para mí se importe El número uno Irrecutibles Que me acuerdo Cuando me la compré Las notas que tenía Y demás Me gusta conservar esas cosas Está buenísimo Está buenísimo Una buena al aire 47756688 Hola, buenas tardes Hola ¿Quién es? Sonia ¿Cómo estás? Bien, re feliz ¿Qué alegría, Sonia? Esa es mi buena también Que hablas con nosotros ¿Y nos vas a alegrar Con una buena? Sí, bueno Justo escuché Que hablaban de libros Porque los veo por YouTube Y como que estoy en delay Pero los he escuchado Por el teléfono No hay problema Y me gané Entra Para la Feria del Libro ¡Qué guay! ¡Qué guay! Este sábado Este domingo Este sábado Transmisión especial María O'Donnell Desde la Feria del Libro Inaugura hoy No la Feria del Libro Creo que hoy Es el discurso De Martín Coan Que hay como mucho Siempre la previa Sí, pero se dijo Que se va a centrar En los libros ¿Con quién se va a pelear? No, dijo Me voy a centrar En los libros Lo vi en un titular Como no quiero Que me utilicen Para amplificar un discurso Pegarle a otro Meterroña Qué bueno Un fenómeno total Bueno, qué bueno Que tenés entradas Para la Feria del Libro Hay algo en particular Que te interese O tengas ganas de ver Sí, en realidad Yo soy disléxica Y me cuesta un montón leer Me cuesta un Perú Es toda una estrategia Con resaltadores Y colores Y acordarme La página anterior Entonces es un re desafío Y voy por primera vez Con mi hija Que tiene cinco Porque nos agarró Toda una pandemia Toda un montón de cosas Que no pudimos vivir Y nada Es la primera vez Que voy con ella Y a mostrarle el mundo Mágico de los libros Qué bueno Pero van con muchísimo Que con una dificultad Me parece le da más valor Que con una dificultad Es el esfuerzo para Sí, los neurodivergentes Podemos No cuesta, pero podemos Nos tienen que tener paciencia Hermoso Hermoso mensaje Bueno, Sonia, beso grande Muchas gracias Ahí va a estar Urbana Play Transmitiendo en vivo Desde la Feria del Libro Con María O'Donnell Una de las escritoras Que tiene esta radio No sé cuántas más hay María tiene tres, cuatro bestsellers Lo Born Lo de Aramburu Seguro me estoy olvidando Un par más Y está escribiendo algo ahora también Yo creo que sí Muchísimos invitados Va a tener en vivo Obviamente Muchísimos escritores Que van a pasar Por el puesto de Urbana Play En mí no va a ser bestseller Va a ser longseller Porque una vez que saques Va a quedar siempre En los primeros puestos Yo tengo expectativa de eso Le mandé el otro día Un capítulo a Clement Confioso Para que leyera Va muy bien Espectacular Muy bien Más lo que ya había leído En otro momento Es que lástima que no nos mandó Un capítulo a nosotros Una mala en la escena De celos al aire Increíble Mensajes en Arroba todo Paso 143 Cami dice Una buena Habemos lavarropas Un año viviendo juntos Junta foto Y lavando a mano Terminados al fin Excelente Excelente upgrade Ahora no se sean infieles ¿No? Claro Nacho dice El martes El barrio de la paternal Cruza el charco Para alentar al bicho En Uruguay Una buena Manu también Se va para allá Y por último Flora dice Una muy buena amiga Flor Santillán Tiene una buena Sacó su libro Se llama Maldita Lisiada Mirá La editorial Santillán Hola Buenas tardes Hola León Hola buenas ¿Quién es? Diego Mucho gusto ¿Cómo estás Diego? Mucho gusto Encantado Bien Acá los escucho de radio Pero bueno Me llevo con un poco de delay No hay ningún problema ¿Dónde estás Diego? Acá en Mar del Plata En la oficina Justo estaba para almorzar ¿Oficina de qué? En Mar del Plata Trabajo en una pesquera En una pesquera Un saludo a Raúl Pesquera ¿De temido o no? No, no Murió ¿Murió? ¿Qué era el primer me acordaba? ¿Qué era el primer me acordaba? ¿De qué? ¿Accidente? No sé Dos veces ¿Se la dan? ¿Puedes decirte? ¿Por qué no? Y a la pescada Un saludo a Raúl Pesca Pesca También con Maite Lanata Una pesquera ¿Y qué haces en la pesquera? En la administración ¿Te gusta el pescado? Todas las facturas Con pescado ¿Qué vas a comer? ¿Ahora qué vas a comer? La baranda La baranda Y ves que las aves Primero estuvieron esos dinosaurios Que empezaron a desarrollar Dice Estos dinosaurios Por cualquiera No sé El que te diga Comían peces Los peces ¿Siempre fueron iguales? En esa época Buena la pregunta Eran recontra raros Y los que morfaban No, no Para mí estaban cerca De lo que son ahora Pero aparte Había peces más grandes Había gliptodontes Pero digo ¿Era muy distinto Al que compramos En la pescadería? Para mí no Para mí no Eran muy distintos Para mí no Eran muy distintos Igual no me pueden responder Ustedes Hubo evolución Hubo evolución Ictica ¿Y hoy qué vas a comer? Sorrentino 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 Desarmado De salmón No, come pescado Habitualmente Y no le dejamos contar La buena No, pero tengo una más Tengo una más De Mar del Plata Cuando pasás por la puerta Del hotel Creo que es el Hermitage El de las manos O la mano Cuando pasás ¿Cuál es la huella Que más te emociona Te interpela? A mí la de Scioli Perdón que conté La huella Pasó poco por ahí Pero Está Susana Jiménez Susana Jiménez La número uno Un pez prehistórico Estamos viendo una foto Que le sacaron Un pez prehistórico Esa foto tiene más De dos millones de años La sacó un Velociraptor Antes de que caiga El meteorito La tecnología Estaba avanzada Es un tiburón Todo marcado Pero te das cuenta Que es muy parecido Pero me pregunto ¿Cómo llegamos Al pez prehistórico? Con la ciencia Con algo que yo Decía que nosotros Pusen Google Pez prehistórico Capo Marto Es re por ahí Diego por favor Una buena Una buena Es que bueno Estoy conociendo Una chica Dayana Ya le dijeron el nombre Y me siento enamorado Me siento re Acomunodoco Qué linda sensación Muy linda Muy linda Lo más lindo del mundo Sentirte enamorado Y correspondido aparte Correspondido Hubo ese momento Donde de golpe Pasó de Nos vemos Nos gustamos Un beso Estoy hasta las manos Ayer Ayer cenamos juntos Y hubo un momento Que en la cena Salió el tópico Decir bueno Exclusividad Digamos Muy bueno Esto no se comparte Con nadie Esto que tenemos Vale Vale Aparte se está gestando Así que Bueno Tienes todo el entusiasmo De los primeros encuentros Un chiste Y pará Y te hago una pregunta Se está gestando Dijo Como los hermanos Acá Yo celebramos La pareja de hermanos Que Infobite Impresionante Me emociona Con dos hijos Acá tienes notas De que nos regaló Infobite Hoy fue impresionante Infobite Che Te rompieron el corazón Venías A quien no No a quien no Pero en el último tiempo Venías con el corazón roto Y lo pienso Como un motivo más Para celebrar este enamoramiento No, no O sea Venía sin encontrar Una persona Venía culiéndose Sin parar Adecuada Ok Que lindo Loco Que lindo Que buena historia Bueno Diego Felicidades Gracias por el amor Gracias por el llamado Y bueno Siempre acá Son mi compañía de la tarde Aguante Aquí estaremos Siempre Abrazo grande Diego Gracias Diego Sonia Eloy Elena Cada uno de los que llamaron Y Marcos Maqueda Por supuesto Buenas tardes ¿Cómo andan? Una buena Marcos Sí, una buena Me acaban de llegar los resultados Que me dice el otro día Todos bien ¡Bien! 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 Me acaban de llegar los resultados Impresionantes El problema eran los hematíes En la orina Y están muy bien Así que gracias Los hematíes Estás al aire Marcos Los hematíes en la orina Algo nos querés explicar un poco más De los hematíes ¿Todo lo significaba eso? Porque tengo hipertensión Entonces es como que es un poquito De sangre en la orina eso Así que Carlos Díaz Quiré próximamente a ver No, no se ve De sangre en la orina La imagen que me dice Pero no se ve Son globulitos muy chiquititos Así que Carlos Díaz Próximamente voy a ir Con buena idea Globulitos rojos ¿Eso está vinculado a la hipertensión? Sí señor Pero para el 9 de junio Y aclarás el doctor ¿Lo sacaste de canje En los estudios estos? No No Marcos Antes Emaitina ¿Cómo es que se llaman? Ematíes Ematíes Marcos Ematíes Martín A mí me gusta hematocrito Che cuando eras soltero Y te ibas a hacer un estudio ¿Te daba un poquito de cagazo Algún nivel de algo? Venerius Eso se habla siempre Entre hombres Sí, la verdad que sí Viste que decís No me digas que me lo agarré Pero yo siempre pienso Te iban a avisar Si no te iban a decir Vení para acá Y pero peor Claro te dicen Conorrea ¿Sabés leer los resultados? Marcos Ahora se puede vivir con eso Tranquilamente Esto tiene que estar entre esto y esto Y digamos no es muy fácil No negativizas No pasa nada Así que bueno, gracias Gracias a la ciencia Gracias al gobierno científico Que viva la ciencia Que viva la Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola Hola, buenas tardes Sí, un científico Buenas tardes ¿Cómo están? Gabriel Gabriel, no te puedo creer Tu Gabriel favorito Gabo Gabriel Luis Bor Luis Bor Luis Bor O de Central O de Central Ya con eso te digo No bueno, pero porque fue uno de los autores de los goles más importantes De la historia ¿Vas a brindar por Maratea? No, no Ok ¿Tenés una buena? No, no entro mucho en esa Pero estoy bastante termo Entonces entras mucho en eso Bueno, no hay problema Gabriel, cuéntanos Bueno, es algo muy, muy, muy A su vez es gracioso Y un poco insólito Trabajo en una autopista Trabajo en un peaje Bien Y ayer Eran las 7, 7 y media de la tarde Ya era de noche Paso un usuario Un auto Usuario Me da la plata Y cuando miro el billete Eran 100 dólares ¡Uh! Falsos Yo le veo Lo miro a él Se lo muestro Digo Son 100 dólares Le muestro Sí, sí, sí Dejátenlo Se dice No, Frank No, no Dejátenlo Son robados Le digo No, no, no Dejátenlo Son para vos Arranca y sale arando 50 lucas Muy bueno Qué triste 50 lucas Bueno, 47 No sé cuánto estará hoy 49, 7, 85 Bueno, está bien Impresionante ¿Y es de verdad? ¿Lo comprobaste? ¿O lo tenés ahí guardado? No, no No, no Lo chequeé Para mí ¿La cara es grande o chiquita? No, no Cara grande De pito corto Era un dólar de pito corto Sí, sí, tremendo Escuchame ¿Qué auto era? Ahora quiero saber el rodado Mirá Mirá No llegué a ver la marca Pero un auto negro Bastante imponente Y salió arando Así que imaginate Salió arando Y se está riendo Se había cagado a alguien No, este era Claro Algo raro Y 10 segundos antes Cagó a alguien No, o era alguien Que se ganó un premio muy grande O por ejemplo Un representante de futbolistas Que colocó a uno En Europa Y sabe que le va a tocar Y dice Más, sí, vamos a celebrar Para mí dos millos Que dice Mirá cómo le da Tenía un palo y medio En el baúl Y le dijo a alguien Le doy 100 dólares El despeaje No tenés ¿A qué sí? Le apostó a alguien Toma 100 dólares para vos Muy buena Beneficio colateral Aparte Aparte me dijo Dame el ticket Y creáte el hombre Y bueno Te pagó un peaje ¿Cuánto vale el peaje? 40 Y justamente A donde estoy yo 100 pesos Te puedo pedir un favor Para 100 dólares Ya que Ya que sos una gran persona ¿No querés participar conmigo En la colecta? Eh, sí Puedo colaborar No tengo problema Tengo muchos amigos independientes Lo que sí le quiero Lo que sí Antes que nada Le quiero decir una cosita Hace rato que lo escucho Y digamos Con el tiempo Fui descubriendo Que tengo cosas De ustedes cuatro Por ejemplo Me gusta De cada uno De Milce Por ejemplo De Milce Que soy hincha de Racing Como ella Bien, correcto De amor De... El culo durísimo Bueno De Juan De Juan De Juan te puedo decir Que soy cabezón como él Claro Matías y Clemente De Clemente Soy vegetariano Y me gustan los animales Como Clemente Vamos Amigos Nosotros tres que odiamos Muy bueno Sí, sí Y de Matías Es que soy Muy sentimental O muy Mero maricolazo Lloró ¿Te dices? ¿Te dices? ¿Te dices? ¿Te dices? ¿Te dices? Sí, sí, sí Soy un putita Y practico yoga Practico yoga Yo también Practico yoga Yo también Yo también Son muchas coincidencias Impresión Me encantó el mix Es un Frankestein De nosotros Uno de cosas positivas Es un cabenzón sensible Que le gustan los animales Hinchas de raza Muy bueno Muy bueno Y vegetariano Qué groso Hace yoga Jodido Excelente Gabriel Un micro de todas No, espectacular Y no, y la anécdota El peaje es espectacular Sí Me falta saber ¿En qué peaje estás? ¿Se puede saber? Hace... Sí, en Luján Estoy bien Ah, ok Ok, sí, sí, sí Lo que sí Hace 15 años que trabajo Y jamás me pasó algo así Ni siquiera me han dejado 10 pesos de más Nada Fue algo increíble No, de hecho que ven yo Digamos, ¿no? El próximo que atendí Es como que no No sabía qué hacer Para mí no deja de ser Un grano de sal En el desierto Pero el que le da Un buen billete A uno que por la calle Acerca Que le... Nada Que le tira un centro Que le tira uno ¿Dónde estás? ¿El kilómetro 61? No Eh, 67 y medio Ah, ok, ok, ok Che, qué groso, loco Pero... Lo que sí Lo que sí es Lo que vos también Vos que es buenísima Es que estoy pagando Estamos pagando un lote Y bueno, lamentablemente Deja precio dólar Y me vino Pero de maravilla Imaginate Pero no cancelás Una cuota Nada con esto No, no, no Pero suma Todo suma La mitad de la cuota Me cansa La mitad de la cuota Yo había escuchado a alguien Que le dio una tuca Al... Al... Al peaje Pero 100 dólares Es un montón No, no Hay mucha historia Pero este caso Fue... Por lo menos Fue increíble para mí Y bueno Aparte Muy bueno Yo lo percibo Te percibo buena persona, loco La verdad Me gusta que le pasé Le podría haber tocado Algarca de la otra cabina Sí, claro Pero no, te tocó a vos Sí Bueno, Vanessa Que es mi... Supervisión Mi pareja de hace nueve años Me dijo que Por algo te tocó a vos Porque te lo merecés Fue esa buena persona Ella te ama Bueno, bueno Vanessa te ama Quiero mandar un saludo A ella, a Vanessa Que me está viendo Y escuchando Y a mis cuatro hijos peludos Beto, Tango Lobby Y Leopoldo Vamos todavía Hijos peludos Impresionante Un abrazo Y quiero Quiero presentarte Lo último, Matu Por el podcast Gracias Que fue increíble Justo hoy lo nombraste Y la realidad Es que lo escuché dos veces Medio para llorar La primera no lo entendió Medio para llorar La segunda no lo entendió Ah, yo tengo Tengo una buena también Bueno, gracias Gabriel Muchas gracias Gracias a ti Emilce suele Suele sacarme de tema O cuando digo por ahí algo En modo, viste Soy medio putita Medio mariconazo Cuando digo algo Me dice Y Horacio Y me vi Hice un cierre en terapia ¿Qué opinás? Tomá vos Es una buenísima Tomá mate Hice un cierre De parte de los dos Es la aspiración De muchos de nosotros Hacemos un cierre Yo lo hice alguna vez Me dijo él Y yo le dije ¿Sabes qué? Sí, que estaba Para hacer un cierre Hicimos una última charla Donde me habló Del podcast de Diego Le digo Ah, ¿lo escuchaste? Sí, me interesaba mucho Saber qué decía el psicólogo Claro Muy buena observación Ahora te van a escuchar No, claro Con ojos O con oídos de psicólogo Las cosas que decía el psiquiatra No es fácil cerrar Una terapia No, no Yo lo hice alguna vez Me acuerdo que le propuse Creo que lo conté ya Pero le propuse Che ¿Te parece que paramos un poquito? Porque siento que algunos temas Los hablo solo acá Y me dijo Sí, avanzaste en un montón Para mí está buenísimo Cuando se da Está re bueno Como también está re bueno Arrancar terapia Si uno lo necesita Soy un defensor de la terapia Me parece que es un espacio Que está buenísimo Que depende para quién Pero que es necesario Que no se compara Con ninguno de los que tengas afuera Es muy fácil Si tomo un café Con una no sé cuántas cosas Se dicen Ese espacio de ocuparte vos No está en otro lado Fue hermoso Hacer tantos años Muchos Como 20 años Y está buenísimo Nos dimos un abrazo Emotivo Siento que es igual A un terapeuta Le pedís un cierre Te dice No, yo no estoy de acuerdo Es igual que el cierre de pareja Donde uno de los dos Si no está de acuerdo Es lo más incómodo del mundo No llegué nunca a esa situación Si llegué a esto Que un poco lo hablaba Con un par de amigas Que a veces Como que son etapas Y que es como un vínculo De pareja Que decís Acá ya no hay mucho Para lo que vos me podés dar Incluso como terapeuta No me ayuda Y muchos terapeutas Que son los más sinceros Te dicen Yo con esto O hasta acá O no tengo otras herramientas A mí me pasó Una terapeuta Que tenía que me dijo Siento que no te querés meter En X tema Y la verdad que yo no sentía eso Claro Y me puso ella el ultimátum Me dijo O nos metemos en esto O hasta acá llegamos Bueno, ¿sabes qué? Y hasta acá llegamos Hasta acá llegamos Una buenísima para mí El programa que tenemos hoy En el 21 convocamos A dos Moldavski Y ninguno es Roberto Celente Sociólogo y filósofo Socióloga y filósofo Vendrán a competir En nuestro 21 ¿Están en pareja? No, no están en pareja Tienen un vínculo más profundo Porque hay hermanos que tienen Sí Los Azteca vienen con el sub-20 Me encanta Y ya llegó Una inteligencia artificial Que dice ser Santiago Bilinkis No estoy seguro Lo vamos a comprobar En un ratito nada más Porque este programa Arranca con Música Si te animás Le pegas mega Con voz y molotov Esto es Robin Thicke Recomendamos siempre Consumirla en la versión Sin censura Si es que quieren ver este video Es la ratit Es la ratit Eso se llama Blur Lines Bienvenidos Si te animas Si te animas Si te animas Amén